Hola a todos, mi nombre es Kerri y bueno voy a hacerles un pequeño tutorial sobre cómo eliminar los archivos temporales que está súper súper fácil. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir hacia el botón de inicio que vemos aquí y vamos a escribir ejecutar. Ya, una vez que nos haga ejecutar vamos a ver aquí, algunos lo tienen en la pantalla ya de inicio y vamos a colocar porcentaje, el símbolo de porcentaje, temp que es de mp, porcentaje otra vez y vamos a darle en aceptar. Allí vamos a anotar que se nos abre una especie de carpeta, ya, y aquí por lo general vamos a tener muchos, muchos, muchos archivos, bastantes si nunca has borrado los temporales. Ya, yo ya hice un video anterior a este y se borró la parte pero del video no salió todo, entonces bueno, ya no pude grabar la parte en que se borran todos los archivos. Pero aquí les salen un montón de programas, de archivos, de cosas que no sirven para la computadora y que más bien ocupan espacios. Entonces ustedes lo que van a hacer es sombrearlos todos y van a darle en eliminar o en suprimir. Una vez que ya los suprimen hay algunas carpetas que puede que no se les borre y que salga ahí intentar de nuevo o omitir. Si les salen esas cosas, entonces ustedes solo pongan omitir, omitir, omitir todas las que les salgan en la ventanita. Pero si no les sale, entonces se borrarán. ¿Por qué les sale esa ventanita? Porque esos archivos que están por eliminarse son necesarios para el funcionamiento del computador, entonces por eso no los elimina. Y es necesario que ustedes le den clic en omitir para que se puedan quedar y se dé un funcionamiento mejor. Los que ven aquí son archivos que mi computador necesita, entonces por eso no los puedo borrar. Pero en el de ustedes van a servirles de muchos archivos, los cuales sí pueden eliminar. Espero que les haya servido, es súper fácil y nos vemos luego. Bye.